Desde los campos de tiro, desde las playas, desde los andares, desde las aulas de enseñanza, desde los campos de reeducación, hoy la Italia de Fabiani, la Alemania de la Petrólica Democrática de Fiedricho Poblo y el Focón de Kazumi, este trío son turistas, unieron sus voces desde el árbol para cantarles a ustedes como una vitalicia de domingo de las fuerzas del eje. Le canta al mundo, desde el lejano oriente, corazón y plon, Samurai delante del braón, presión, con un fuerte aplauso, hoy que luce un show de naciente, la súbita que es aquí.